Buenas noches, soy Merli Sánchez, represento a Cooperativa El Pilar. Esta noche estamos aquí reunidos en el Salón de Reuniones de Sesiones de la Alcaldía para darle solución a una problemática que se estaba suscitando en el sector transporte urbano. Satisfactoriamente, el alcalde y los concejales, en compañía de las autoridades policiales, el comisionado Lamas, el comandante Cersa Gutiérrez, han atendido nuestro llamado y este video lo estamos haciendo para ustedes los transportistas y la comunidad para que tengan la información veraz de momento de que el día de mañana se suspende toda actividad que hubiese sido planificada para hacer la propuesta, la protesta, perdón. Queda cancelada toda actividad de calle el día de mañana. Hemos tenido respuesta satisfactoria a nuestra necesidad. Se derogaron los permisos a las líneas suburbanas que tenían una permisología dentro de la urbana. También nos dieron respuesta sobre acciones que en próximos días van a tomar en contra de la piratería de los rapiditos. Se creó un compromiso de mesa de trabajo cada 15 días donde vamos a estar evaluando el municipio y el transportista conjuntamente de la mano para dar un mejor servicio a la comunidad. Vamos a cumplir nosotros los transportistas de nuestra parte debemos de cumplir con el plan de trabajo que hemos traído a la alcaldía y la alcaldía supervisará nuestro trabajo y lo que haya que mejorar estamos en pro de trabajar para la comunidad y para cumplir de la mejor manera con el municipio y el municipio nos ha dado la mano, ha sido totalmente receptivo a nuestras propuestas, nuestras peticiones y aquí estamos todos los presidentes de línea, les damos las gracias de verdad señor alcalde, muchas gracias, muchas gracias a los concejales, muchas gracias a las autoridades que se tomaron el tiempo de estar un domingo desde 6 de la tarde a 10 de la noche con nosotros para darle una respuesta satisfactoria a todos los transportistas afectados y a la comunidad que mañana nos espera trabajando así que mañana desde las 6 de la mañana van a tener sus unidades trabajando todo fluirá con normalidad y bueno, con el favor de Dios esto solventamos hasta hoy la problemática que teníamos. porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde